El norte del norte, lo están arreglando, lo estamos rompiendo, eh Chanda de fútbol, gorra de básquet, vengo del norte, pasamos frío en el parque Fumando polen, bebiendo hamster, yo me he metido, yo voy a sacarme Con la cartera haciendo malabares, es fin de mes, cada día que sales Por medio gramo rompen amistades, a la espalda puñales Sube la droga, baja la fe, lo que no valoran lo van a perder Es aprendido el ayer, que nunca se olvida, vuelve a suceder Si estás tocado y hundido, si estás drogado y bebido ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado? ¿Estás más delgado? Dicen que no eres el mismo, si alguien te quiere quitar lo que tú has conseguido Pon a la vida a girar en el mismo sentido, corre a afilar el cuchillo Hilar en el ritmo, al micro de aguito, suena gordo y bonito Solo son signos, no hemos cambiado, somos los mismos, somos los mismos Si alguien te quiere quitar lo que tú has conseguido Pon a la vida a girar en el mismo sentido, corre a afilar el cuchillo Hilar en el ritmo, al micro de aguito, suena gordo y bonito Solo son signos, no hemos cambiado, somos los mismos, somos los mismos Mi hermano canta conmigo y me hace los coros en los conciertos Yo le enseño lo que he aprendido en este juego del micro abierto Todos tenemos un camino y solo una vida para recorrerlo Trato de ponerle color aunque el futuro se presente negro Esto sale de dentro como tu alma cuando te mueres en la calle No están haciendo lo que luego suben a las redes Me conocen todos los raperos y todos los bares Desde Santurcia hasta Merindades Entran y salen por la gatera Buscando su pela allá afuera Se acercan al árbol, se está floreciendo Por dentro llorando, por fuera riendo Abajo sangrando, arriba lloviendo No intentes pararlo, lo estamos moviendo Lo están arreglando, lo estamos rompiendo Estoy enseñando, están aprendiendo No quieren comprarlo, lo estamos vendiendo Se acercan al árbol, se está floreciendo Por dentro llorando, por fuera riendo Abajo sangrando, arriba lloviendo No intentes pararlo, lo estamos moviendo Lo están arreglando, lo estamos rompiendo Lo están aprendiendo, no quieren comprarlo Lo estamos vendiendo, lo están arreglando Lo estamos rompiendo, estoy enseñando Lo están aprendiendo, están aprendiendo, están aprendiendo Lo están aprendiendo, están aprendiendo